Casi no me besas, casi no me abrazas Yo no sé qué pasa, te siento tan fría en nuestra intimidad Mi cuerpo se quema y con ansias locas Se queda mi boca por quererte besar Me quitas, me humillas, me ignoras, me tiras Esto ya no es vida, me duele decirlo y ya empecé a notar Que tienes a otro y que no te importa Que me esté quitando mi primer lugar Ojalá te dure, ojalá te aguante y que no se te espante Que Dios llena adelante, otra cosa será Pasaré por todo lo malo que quieras, no me importa ya Pero te aseguro que cuando menos pienses te van a abandonar Te quiero, te adoro, te amo bastante Fuiste una farsante malagradecida y te voy a perdonar No más no regreses de nuevo a mi vida Porque te aseguro que no regreses de nuevo a mi vida Porque te aseguro que de mí te hace acordar Ojalá te dure, ojalá te aguante y que no se te espante Que Dios llena adelante, otra cosa será Pasaré por todo lo malo que quieras, no me importa ya Pero te aseguro que cuando menos pienses te van a abandonar Ujalá te aguante y que no lo malo que quieras, no me importa ya Por lo malo que quieras, no me importa ya No me importa ya Gracias por ver el video.